Hola a todos, voy a enseñaros cuál es la platita que tenemos aquí. Vamos sencillamente a apretar aquí y aquí vamos a darle... Por cierto, no son 8, son 6. Pues sí señores, ni más ni menos que un parodios. Y además de esto, debo echar una partidita en la placa y la grabo, no sé si me saldrá bien o mal, he jugado dos horas esta mañana. Lástima que, por una parte, el juego es increíble, es el típico juego japonés de la época, una parodia de todo, súper currado, a siglos luz de cualquier otra cosa, es una auténtica maravilla. Y por otra parte lo desgracian con una jugabilidad súper hija de puta, con lo que no te dejarte la última fase, si te matan el último trozo, no te dan ni un solo ítem de, al menos una velocidad para esquivar, por lo tanto, vas tan lento que no puedes esquivar, es imposible si te matan. Entonces, un juego injusto y también bastante tragaperras. Pero una auténtica delicia, maravilla de un juego que nunca me he puesto a jugar. Es un juego que tengo pendiente, pero que tengo pendiente de muchos juegos, pero es que es eso. En el juego, en su época, no tenía nada más a lo que jugar, porque los jugadores a juegos dobles contra la máquina es la gilipollas del siglo, porque en tu puta vida vas a aprender a jugar bien, y es así de sencillo. En todo caso, después ya veremos si consigo que esto se grabe bien, porque es que realmente se ve como una mierda esto. Pero aquí tenemos el Parodius original, plaquita original. Pero ahora quiero que veáis una cosa. Quiero que veáis una cosa, porque allí tenemos el de Super Famicom puesto, tenemos el de PC Engine puesto, y voy a hacer una comparativa bien, pero eso de aquí unas semanas. Pero quiero enseñaros una cosa que nadie nunca os ha dicho, ni nunca he escuchado de nadie, absolutamente ninguna página, en la versión de Famicom. La versión de Super Famicom es mejor que la de PC Engine. El tema está en que el Parodius de Famicom es de los mejores juegos de naves que tienen los tres. El primero y el segundo, sobre todo. Son los mejores juegos de naves que tiene la consola. Sin ninguna duda. En plan técnico son insuperables, porque es que cualquier otra cosa que pongas, da bastante asquete en general. Como ya habéis visto más de una vez. Y el de PC Engine, por ejemplo, faltan dos fases. Faltan dos fases, la programación no es tan buena como tendría que ser, como podría ser, y no deja de ser un juego que está bien dentro de una máquina que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos mejores. Pero hay algo de Super que nunca nadie te ha dicho. Porque sería reconocer lo que yo os llevo enseñando desde que he empezado a hacer juegos de Super. Os voy a enseñar una cosa. Vamos a poner los objetos aquí, vamos a darle... Fijaros en una cosa. También lo del auto es una puta mierda. Continúas, le estás dando el botón y sin querer le das al auto. Lo del que él solo te haga esto es una mierda. Una mierda. Fijaros en una cosita. Mirad aquí. Aquí tenemos la pantalla completa. Mirad aquí cuando salgan los enemigos. Ta, 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 ta. Vale. Si no te matan, hace una diagonal a toda hostia y otra diagonal a toda hostia. Vamos a verla aquí. Vamos a tirarlos para atrás para esquivarlo. Pero mirad la velocidad, ¿eh? Ta, 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 ta. Además, todos girando sobre sí mismos a una velocidad grande y para arriba. ¿Vale? Y todos hacen ese mismo patrón. ¿Vale? Muy bien. Vamos a apagar esto. Y ahora os voy a enseñar el de Super. Con el mando. Uh, funciona el mando. Bien. Gracias, señores de la compatibilidad con la mierda. El mando es del stick. No es culpa del stick. Este es de los señores de Nintendo y su mierda de por de mando. Por aquí tenemos el parodios. Tenía puesta la música por aquí. Pero no vamos a hablar de la música. Que está súper chula. Sobre todo en el juego es una tasada. Vale. Vamos a coger el Octopus mismo. Y os voy a enseñar algo que nadie os ha dicho. Nunca. O sea, es igual. Joder. Es que si muevo el mando... Vale. Mirad. ¿No veis el fondo un poco raro? Pues ahora mirad estos enemigos. A ver, mirad cuando bajen. ¿Qué estáis viendo ahí? No solo el scroll. Los enemigos. La rotación de los enemigos sobre sí mismos. Vamos a hacer que hagan las diagonales. O sea, que te venga el de los enemigos. Mirad. Como sale, diagonales. Mirad aquí cuánto le cuesta llegar aquí, diagonales. Vale. Ahora os voy a poner el de PC Engine. Esto es el de PC Engine. Donde tengo el mando. No está puesta la música, no hace falta. Quiero que veáis esto. Con el pulpo mismo, para que veáis. ¿Vale? Mirad a los enemigos. Mirad cómo baja en diagonal. Mirad cómo sube en diagonal. Mirad la velocidad en diagonal. ¿Qué os estoy enseñando con esto? Pues que si veis esto, veis que el de PC Engine funciona a la misma velocidad que el original. La salida ya de los primeros enemigos. Es que incluso la rotación de los mismos enemigos, si os fijáis en los enemigos. A ver. Mirad a qué velocidad giran. Si hacemos así y ponemos el de Super. Joder, tendría que haber cogido el... Intento apartarme para que lo veáis. ¿Veis qué lento que va al fondo? Comparado con el de PC Engine y el de arcade. Pues mirad aquí. Mirad aquí cuando coge la diagonal. Qué lento que es. Pues señores. Algo que no os ha dicho nadie de la fantástica versión de Super. Y lo digo sin ironía porque es una fantástica versión. Es que Konami, para poder hacer este juego. Lo primero que tuvo que hacer es reducir la velocidad de todo el juego. Entre un 20 y un 30%. O sea, lo habéis visto vosotros. La recreativa y el de PC Engine funciona todo exactamente a la misma velocidad. Pero es que el de Super va todo un 20 o un 30% más lento. Es que es increíble. Va todo lentísimo y en la versión NTSC. O sea, ¿cómo hacemos para meter un juego que no puede hacer la consola? Porque es una consola lenta y tiene muchos problemas para poner cosas en pantalla. Para meter una placa tan bestialmente potente como el Parobius. Lo primero que hacemos es reducir la velocidad. Un 20. Un 20.